Rafael Fernández revela que pagó colegio de los hijos de Carla Tarazona hasta fin de año Me dicen que soy imbécil Se choró el empresario el último viernes Carla Tarazona Declaró que su esposo no le estaba dando ningún sol como lo había prometido Esto no le gustó para nada a Rafael Fernández Quien decidió mostrar sus pruebas con voucher y todo Y desmentir a la ex modelo Lo que yo he pagado es los colegios hasta fin de año He pagado la nana desde que me fui hasta el viernes Que ella salió a decir que no recibió ni un sol mío Sentenció Rafael Fernández sumamente furioso Rafael Fernández reprocha a Carla Tarazona ¿Qué porto Cristian Domínguez a tus hijos les dejó algo? ¿Él te fue infiel? Rafael Fernández está furioso con Carla Tarazona Quien salió a decir que el popular rey de los huevos no cumplió con su promesa Y no le entregó el dinero que se comprometió a darle a sus tres pequeños El empresario se molestó por las declaraciones de la conductora En las que expresó que ella trabaja sola para su familia Carla que recibió cuando se divorció de Cristian Ojo, que él salió por infiel y ya No recibió nada Y él fue infiel Públicamente ¿Qué aportó Cristian Domínguez a sus hijos? ¿Le dejó algo? ¿Qué? Eso es lo que nadie ha puesto Es que Cristian Domínguez no era pobrecito O sea, no es que salió con una mano adelante o una mano atrás No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video